De verdad somos bendecidos en este país tan lindo y hoy pudimos apreciar como los jóvenes, los niños, los hombres, mujeres, mayores, agarrados a su tierra, a su campo, están confiados en este Dios y confiados en su tierra donde crecieron y quieren estar días mejores y creo que ese es un esfuerzo enorme que hemos hecho entre todos. Más bien en esta década ganada la Asunción, mejor que todos los sectores de Girón, han ganado más de 400 viviendas que hoy muchas familias lo tienen en el tema productivo y así. Con la Junta Parroquial, con Mauricio, me alegra trabajar con usted. Dígame, ¿qué no le hemos pedido? Todo lo que ha pedido, ayúdenle, porque es para Mauricio y es para la gente. Esta gente que hoy tiene la oportunidad de tener a su presidente de la Junta, la oportunidad de tener un Consejo Municipal hoy que estamos abiertos para conversar, para ayudar, para servir. Eso hemos dicho con Mauricio, por ejemplo, los temas políticos, las diferencias, dejémosle a otro nivel. Pero la gente quiere, tal vez una vivienda, una vía, quiere una planta, quiere un limón, una naranja, quiere trabajar, apoyemos eso. Hemos ido aportando, sin ser nuestra competencia, hemos ido haciendo la vialidad en apoyo a Pichanillas, a Tuncay, Cedro, Pugro, Moicén, en ampliación de la vía que va desde la mina hasta la comunidad, al centro de la Asunción, en tema de la regeneración, señalización, la ampliación de la vía que va a los tanques de las nieves. También haremos en los próximos días la apertura de la vía y la colocación de árbicos al pie del monte San Alfonso, creo que es del Mamashuca, para mejorar ese sistema turístico que está plantado allí. Son más de 23 kilómetros de vías que hemos podido aportar a la comunidad, a las familias, en la vialidad rural. En ese sentido también, una de las competencias que sí es nuestra, en el tema de agua potable, San José se ha mejorado su sistema, en Santa Rosa se ha mejorado el sistema con materiales y todo ello, en Tuncay, una de las comunidades de ejemplo, está en trámite para la planta de tratamiento de agua potable, de Cedro Puro, Lumauco, Aroyuma, Rumiloma, Santa Rosa, Naranjito, la cooperativa Lenta. Y algo que nos preocupa es el sistema de agua potable de Pichanillas. En los próximos, en este año, se concluirá, se terminará de poner las matrices y todo ello, pero tenemos un problema de coloración del agua. También hemos logrado aportar, como es así, con nuestro presupuesto participativo. También tenemos un convenio con el Magabi, el Colegio Remigio Crespo Toral, para producir más de 60 mil plantas de café. Hay la satisfacción de servir a la comunidad, aunque no agradezcan servir, apoyar, construir, mejorar el agua potable, mejorar el tema de la vialidad, del tema productivo. Esperamos seguir aportando, Mauricio, con nuestro consejo. Cuenta siempre con nuestro respaldo. Y vamos a seguir trabajando en los temas de la vialidad rural. Agradecer también por el tema de la Casa Solidaria, que ahora también las áreas periféricas de los cantones van a ser beneficiarias en este tema. Es un tema de justicia que se hace.